Así se hace. Chabelle, Luca Mariano, Simpson, Simpson, Simpson. Pantone, campo abierto, Robinson, yes. Bomba de Kimza. Kimza sin falta para dar, la Zampa Jorginio. No, Renan. Bomba de San Pablo. Y cierre de un primer tiempo muy parejo. Renan. Egoísta. Jorginio, dos segundos para el tiro. Jorginio, bestia. ¡Qué bomba metió Jorginio! Carrera de 7-0 para Kimza. Lucas Mariano. Confidence flying in heaven. Todavía no vino Robinson al torneo, ¿no? ¿Vendrá el sábado? Jorginio pasa el corte. ¡Bum! 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 ¡Dobre de San Pablo! ¡Bum! Por las nubes, sí, sí. Robinson. Para empatarlo. 6-6-6-6. 29.7. Jorginio ataca a Simpson. 4-3-2-1. ¡Orginio bestial! ¡Descomunal! ¡Wow! Tremendo. Esa es la de Michael. Jorginio. ¡Uy, qué robo! ¡Llega Brandon! ¡Robinson! Señores, ha terminado la historia. Ramírez Barrios. Finta. Fabián. Toma y hacelo. Fabián. ¡Tobre de Kimza! Con muchísima fortuna, pero... Jorginio. ¡Yamel! ¡Oh, no! ¡No, Yamel! ¡Ha ganado San Pablo! ¡Qué tiempo suplementario raro! No hubo nada. No se detuvo el reloj. Es más, podría haber pedido tiempo muerto porque tenía uno más Kimza. ¡Qué tiempo suplementario raro!